¿Para qué sirve la grasa corporal? Es una de las preguntas que ha tratado de responder hoy la investigadora Guadalupe Sabio. Lo que la grasa esconde es la ponencia que ha ofrecido hoy en la Universidad de Castilla-La Mancha para que entendamos su funcionamiento y cómo pueden prevenirse enfermedades como el cáncer hepático o la diabetes. Entender por qué el porcentaje de personas obesas que sufren cáncer hepático se multiplica por cuatro es la premisa fundamental del estudio que realiza la doctora Guadalupe Sabio en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. A través de su ponencia lo que la grasa esconde trata de explicarnos que la grasa es un órgano endocrino más del cuerpo humano que debemos entender para mejorar su rendimiento y su función. Es entonces cuando hablamos del tejido adiposo. Esa función la desempeña mejor si no lo llenamos de grasa, es decir, si nosotros comemos más de lo que debemos, ese tejido adiposo lo tendemos a hacer más grande, o sea, es como si estrechase, o sea, tirásemos de la célula de un lado hacia otro para que la célula entrase más grasa dentro y eso hace que la célula responda mal y mande señales que no son adecuadas tanto al cerebro como al hígado como al corazón. Y es que la grasa es importante y su índice correcto nos ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, el cáncer hepático o la diabetes. El equilibrio está en conseguir un peso adecuado, no tener sobrepeso ni obesidad. Hay que eliminar de nuestra dieta los productos ultraprocesados y elaborar los alimentos nosotros mismos para controlar lo que ingerimos. Tenemos que intentar comer en la mayoría de las ocasiones comida hecha por nosotros, o sea, comida en la que estamos cocinando la materia prima y sabemos qué grasa estamos metiendo, cuánto azúcar estamos metiendo, cuántos alimentos de diferentes clases estamos metiendo y una vez que hagamos eso no comer en exceso. Sus estudios han llevado a interesantes conclusiones como el por qué la gente obesa tiene más problemas para bajar de peso. Todo viene de una menor capacidad de activar la grasa parda, un tipo de grasa que se encuentra ubicada en el cuello y en la columna vertebral y que nos ayuda a controlar nuestro calor corporal. Gente obesa tiene menos capacidad de activar esa grasa parda. Cuando tú activas la grasa parda uno de los efectos es que gastas más energía. Si tú no la activas, todo lo que comes como que lo engordas. Entonces ese efecto que tienen los obesos de no poder activar su grasa parda afecta a ese círculo vicioso que todo el mundo dice que tiene una persona obesa, que una persona obesa tiene muchas más dificultades para perder peso. Muchos factores influyen en la capacidad de bajar o aumentar de peso. Un círculo vicioso difícil de parar que puede acarrear trastornos en la alimentación, pero que sin control deriva en graves problemas de salud.